Es muy posible para todos los seres humanos si solo hacen algunas cosas bien, con cómo sentarse, cómo estar de pie, cómo respirar, cómo comer, si se ocupan solo de algunas pocas cosas, un proceso sencillo. Todo ser humano es capaz de vivir de forma muy energética durante toda su vida. Hoyas significa que es una dimensión no física de la energía. Si hay suficientes hoyas alrededor de ti, estás bien lubricado, pasarás por el mundo sin esfuerzo, verás. Para algunas personas, el paso por este mundo es terriblemente difícil. Para algunas personas, a donde quiera que vayan, pasarán sin problemas. ¿Has visto esto? Tú mismo, en cierto día, parece que el mundo entero coopera contigo. Otro día, el mundo entero parece ponerse en tu contra. ¿Has notado esto? Si creas suficientes hoyas, entonces, pasarás por el mundo sin problemas. Ahora estás haciendo Shambhavi. Si lo haces todos los días, desarrollarás hoyas. Cierta cantidad de hoyas. Y verás que, de repente, todo parece facilitarse para ti. Simplemente sucede. Si generas suficientes hoyas para envolver cada célula de tu cuerpo, bueno, no solo estarás sano, estarás rebosante de salud. Esto podría revertir en gran medida el proceso del envejecimiento, lo cual hemos documentado de muchas maneras. A través de diversas investigaciones científicas, y universidades de medicina están registrando esto. Pero sobre todo, bueno, yo soy la prueba viviente. De que la salud no es algo acerca de lo cual preocuparse. La salud no es una especie de diagnóstico de que está sano. Es una forma de mantener la vida en un desbordante sentido de exuberancia. Por lo tanto, aumentar el oxígeno en la sangre es una de las cosas importantes. ¿Qué tan saludable es el cuerpo? ¿Qué tan fácil se rejuvenece? Depende de un alto nivel de oxígeno en la sangre. Y esa capacidad bajará. Particularmente las mujeres tienen que tener cuidado en esto. Porque debido al proceso biológico, que su contenido de hemoglobina puede bajar. Y su capacidad de transportar oxígeno en la sangre disminuirá. Lo que hará que se agoten innecesariamente. Les hará parecer poco inteligentes. Y sí, si el recuento de glóbulos rojos es bajo, te sientes tonto porque no hay suficiente oxígeno en el cerebro. Y no funciona como tiene que funcionar, tanto el cuerpo como el cerebro. Así que para cuidar de esto, una de las cosas simples es consumir un poco de miel en agua tibia, de forma diaria. Y verás que poco a poco, el recuento de glóbulos rojos aumentará. Si hay más oxígeno en la sangre, de repente sientes una explosión de energía. De repente todo está activo. El sistema de rejuvenecimiento en el cuerpo va en aumento. Las células muertas se reemplazan rápidamente. El nivel de inercia que sientes en el cuerpo es mucho menor. El nivel de inercia que sientes en tu mente es mucho menor. ¿Qué le hace el NIM a tu sistema? Bueno, en términos más tangibles, una cosa inmediata que hará es que mantendrá tu tracto alimenticio limpio. Así que dentro de este tracto alimenticio hay todo un alojamiento de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amigables con nosotros. Estamos viviendo gracias a ellos. Somos capaces de digerir los alimentos gracias a ellos. Muchas, muchas funciones en el cuerpo ocurren gracias a ellos. Pero aún así hay muchos que son dañinos para nosotros. La singularidad del NIM, especialmente cuando se toma con la cúrcuma, si estas dos cosas van juntas, en gran medida las cosas que no son necesarias para el cuerpo, las cosas que pueden dañar el cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté allí, todas estas cosas se eliminan. Puedes mantener este cuerpo como la brisa. Simplemente va delante de ti. No tienes que arrastrarlo a donde sea que vayas. Debe flotar delante de ti. ¿Puedes mantenerlo así? ¿Con un poco de práctica yógica? Muy poco estoy diciendo si inviertes de 20 a 30 minutos al día en tu bienestar. Puedes hacer esto solo poniendo el tipo de combustible adecuado. No te digo que comas de esta manera ni que comas de esta otra. Solo experimenta y ve. ¿De acuerdo? Solo experimenta y mira. Esta noche si vas, en vez de comer cualquier cosa cocinada, come solo frutas y mira. Mañana por la mañana no necesitarás un despertador. Despertarás antes de que suene la alarma. Lo que debes hacer es, hoy comienzas con un 10% de alimentos naturales, frutas, verduras, lo que sea. Mañana haz que sea 20%, 30% así. En 9 días comes el 100%. Luego lo disminuyes. Quédate en 100 si tienes alguna enfermedad física. Quédate ahí de 5 a 7 días. Si eres una persona sana, quédate ahí 1 o 2 días. Y luego redúcelo un 10% cada día. Bájalo al 50% y manténlo ahí. Y verás, para la mayoría de la gente funcionará de forma óptima. Si quieres un poco más o menos, puedes ajustarlo como corresponda. Esto es algo que tienes que encontrar. Tu propio ritmo dentro de ti. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.